Estamos hablando, o sea, se está insinuando la posibilidad de que Nadal el año que viene no empiece o se retire o enuncie que lo dejan. Sí, de que esto no depara más. No, no, ¿cuándo resulta que ha ganado más que nadie de Grand Slams? O sea, cinco meses después o seis meses después de hacer el mejor inicio de su vida y de ganar dos de los cuatro Grand Slams, se está hablando de que lo va a dejar. A mí me parece realmente sorprendente. Es verdad que está en una situación difícil, pero si alguien ha demostrado a nivel deportivo en el mundo, no en España, que es capaz de refundarse, de reinventarse, de volver a empezar y de volver a ganar, es Rafael Nadal Pareda. O sea, estamos ante eso. Pero si pasa, que pasará algún día, pues oye, perfecto, se ha ganado, como decía Roberto, el derecho a decidir cuánto... No, no, por supuesto. Ahora, el... Pero, perdón a mí, lo mejor de todo esto, me parece que él asume la posibilidad de que pueda pasar. Claro, claro. Que es lo que no hacen muchos deportistas, sobre todo deportistas que han estado en la cima del deporte histórico mundial durante tantos años. Pero eso no es sorpresa en Rafael Nadal, porque estas declaraciones, se las hemos oído, ¿verdad, Angelito? Durante varios años, cuando ha habido fallida y cuando él no se ha encontrado bien, cuando no se ha identificado con su juego, cuando en determinados momentos no tenía la cabeza como en el Open de Estados Unidos en el juego, eso lo ha dicho él siempre. Ha sido de los poquísimos deportistas de élite, de los poquísimos campeones, que siempre ha contado la verdad. Él siempre ha dicho dos cosas, él siempre ha dicho dos cosas, Guasi, te dejo. Él siempre ha dicho dos cosas. Primero, que cuando esto no le haga feliz, que tiene mucha más vida fuera del tenis, que él se va a pescar, él se va a jugar al golf y él se va a vivir su vida. Pero segundo, que no lo va a dejar mientras se sienta competitivo, ilusionado y motivado para seguir entrenando y seguir mejorando. Si las lesiones no le retiran, yo creo que a Rafa Nadal le queda cuerda para el rato. Pero si es que eso es la clave de todo. O sea, vamos a ver una cosa. Has dado una cifra, un dato que acaba con la discusión. ¿Cuántos partidos ha jugado en los últimos meses? No, no, 8 en 130 días. Bueno, pues 8 en 130 días. Pretendemos que vaya a Turín a una superficie que no le ha ido nunca, ni a los 20 años le ha ido. Oiga, pues mire usted, si lo normal es que pierda. O sea, si es que si os ponéis delante de la televisión con gente joven, 10 o 12 años más jóvenes que él, jugando a tu triple en partidos y torneos y demás, y dice, ahora va a venir este a ganar, lo normal es que pierda. Una. Y después el otro día me llamaban de Argentina. El Mundial, otra, así que de coña están muy bien. Y te dice, oiga, ¿quién ha sido el deportista europeo del año? Benzema. Y digo, yo creo que soy Nadal. Un tipo que llega con 35 años. Open de Australia. Superficie A, para dentro. Roland Garros, superficie B, para dentro. Estados Unidos. Número uno del mundo. Semifinales. Y pierde por lo que pierde. Número uno del mundo. Es así. Es que es brutal. El deportista del año en Europa y en el mundo para tomar guas. Entonces, oiga, mire, que estamos más cerca. Pues oiga, se lo pica usted a Messi, a Cristiano, a Bodric, a toda la gente que tiene de 35 años para arriba. Hijo mío, porque es ley de vida. Ahora, como bien dice Angelito, que este tío va a estar en Australia mejor de lo que está ahora, pues es una cuestión de tiempo y de que las coidas lesiones con perdón le den una tregua. Lo que pasa es que hay un hecho diferencial en lo que ha dicho hoy y es que ha reconocido que mentalmente no estaba preparado. Claro, claro, pues es que puede pasar, Joseba, eso. Que es diferente, ¿eh? Es diferente. Hay una cosa que ha puntualizado Joseba, que es importante, que por lo menos a nivel personal ya se ha quitado una preocupación. No hace falta entrar aquí en detalles porque además solo le compete a él y a su mujer y a su familia. Todo el mundo lo sabe, pero que él ya se ha quitado una preocupación mental que como persona era lo más importante y lo que más le preocupaba. Y ahora ya puede centrarse en lo profesional. Pero es que ha sido muy importante. O sea, es decir, podemos no hablar, si queremos, podemos no hablar de ese tema. Pero en estos últimos tres meses ha sido vital eso. Hombre, por favor. Lo más importante de su vida, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido, por eso yo lo comenté el otro día y bueno, y surgió el pique con Santi Cañizares que se superó a los 10 segundos. Pero es que es verdad, o sea, para él eso ha sido de un impacto tremendo, de algo que no estaba acostumbrado, de algo que para él era inesperado, de algo que en su cabeza como deportista, como aldeta, como tío que se prepara para solamente jugar a tenis y ganar, no lo tenía en mente, no lo tenía preparado. Y además te digo una cosa, ¿vosotros descartáis, a que soy 15 de noviembre, que este llegue a Roland Garros y lo gane? No, no, mucho menos. Ahora, oigan, te recito y acabo, que llegará un día, pues que igual no vale a Roland Garros. Es que tiene que llegar. Ya, tiene que llegar. Ahora, dígame usted. Guás, figurate si te digo lo contrario. Si yo voy mañana a la sala de prensa de esta ATP Finals y pregunto a toda la prensa internacional, ¿quién va a ganar eso? ¿Quién es el favorito para Roland Garros? El 99% responde Rafa Nadal. Pues ya está. Pero tiene dos cosas muy buenas, que es que tiene identificado lo que le pasa, está hablando de un tema mental, es que no está preparado y tiene asimilado lo que le puede pasar. Por lo tanto, tiene un margen para trabajar y una tranquilidad de espíritu que no lo tienen. Roberto, y otra cosa, ha demostrado tener el equipo para trabajar y para conseguir esa remontada. Que a diferencia de lo que le está pasando con Cristiano Ronaldo, yo creo que esto engrandece más a Rafa. Va, va, tremendo. Y es que en el caso de Cristiano yo creo que está en una espiral muy peligrosa. No, porque no parte de esa humildad, porque no parte de ese reconocimiento, porque no parte de esa autocrítica. Claro, y de esa reflexión, de esa reflexión que tienen que hacer todos los deportistas que llegan a estas edades, por supuesto. Pero me da pena que pueda dilapidar buena parte de la imagen que ha dejado como uno de los futbolistas más grandes de toda la historia. No, no, sin duda alguna, entre los más grandes. ¿Pero por qué? Porque el colchón de seguridad lo perdió. El colchón de seguridad para él llegar al final de esos días. Hay que saber dónde estás, Tomás. Y lo tenía en el Madrid, querido, entonces era un tipo claro. Es igual, en general hay que saber dónde estás. Nadal demuestra que sabe dónde está. Y sus palabras también demuestran que está preparado para una cosa y para la contraria. Está preparado para volver a ganar y para irse a su casa mañana. Exacto. Y eso es lo que tenemos que asumir los demás. Y punto. Porque además, porque además el inicio... Es un tipo, no, que digo que es un tipo que es punto y aparte. Entonces no se puede comparar a Nadal con Cristiano ni con nadie. Ahora bien, este otro, que es el que nos ocupaba, había planteado ya se va al asunto, él perdió su colchón, su red de seguridad, que era envejecer en el Madrid. Sí, pero aún así, aunque hayas cambiado de aire, y si te has movido, lo que tienes es que asumir las circunstancias que te rodean y el camino que estás desarrollando. El inicio de la segunda exposición, de la segunda declaración de Rafa que nos ha ofrecido Ángel, el inicio es si uno se cree que lo ha logrado todo, si uno se cree el más inteligente, si uno se cree el más preparado en la vida, en la sociedad, está equivocado. Eso no es así. Y Cristiano Ronaldo se lo cree, pero se lo cree a pies juntillas. Cree que nadie le puede enseñar nada, cree que él es el mejor, cree que lo que le está pasando es que el mundo está contra él, y no es así. ¿Me entiendes? O sea, el inicio de la segunda reflexión de Rafa Nadal, es decir, yo tengo que empezar otra vez, yo tengo que pensar que no soy el mejor, yo tengo que pensar que no soy el más inteligente, yo tengo que pensar que hay deportistas, como dice Tomás, muchos más jóvenes que me están sacando de la pista, yo tengo que pensar todo esto para rehacerme. Y eso, en la mente de Cristiano Ronaldo, no está. Porque Cristiano además ha tenido un episodio no parecido al de Rafa, pero bueno, que ha tenido similitudes, ¿no? Evidentemente. Y bueno, y puedes reconocer que eso también ha provocado que tu rendimiento pues haya descendido, y que ya no estés donde tengas que estar, bueno, pero lo puedes reconocer públicamente, y no reventar todo lo que te rodea. No, no solo eso, Joseba, sino que lo ha utilizado para escupir sobre su club y sobre su entrenador ese episodio. Sí, sí. Bueno, pero eso también hay que ver lo que él ha vivido, porque yo también te digo que si yo oigo a un padre, que en ese momento yo creo que él habla como padre, y en donde tú estás, en tu trabajo, en tu ambiente, no recibes lo que él dice que le ha faltado, yo comprendo que es el cabrillo. Ya, pero Tomás, pero hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que habrá muy pocos deportistas a ese nivel que hagan público ese asunto. Bueno, chico, pero si cada uno... Cuando tú te dejes con el trato que te... Sí, pero cada uno... Me parece un tema demasiado delicado como para sacarlo a relucir, como decirle, la culpa la tienen estos porque pasó aquello. Bueno, pero está heridísimo. Cuidado, ¿eh? Es un señor, es un ser humano que está herido. Sí, sí, es un padre, es un padre. Un padre, entonces claro, eso tienes que... Puede ser que hable todavía como un herido, y eso le haga decir y actuar de una manera... Pues yo creo que es improcedente. Y es de las cosas que hace Cristiano, yo esta última es la que casi le disculpo más por todo lo que ha pasado. No porque tengas razón. Ya, ya. Él ha sido un engreído toda su vida, ha utilizado también el ego como plataforma para reivindicar su condición de fuera de serie, y gracias a ese ego se ha ido superando, y en este momento, pues, yo creo que le han pasado tantas cosas en lo profesional y en lo personal, que no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, pero te repito, que toda persona, por muy crack y por muy tal, que tengas, tiene que tener un colchón. Y ese colchón lo perdió el día que dejó el balde. Sí, después, un segundo, un segundo, que tenemos que desviar a Angelito desde París. Angelito, ¿quieres contar? Desde Turín, mejor dicho. Angelito, ¿quieres decir algo más? Nada, dos horas importantes. Mañana, a las nueve de la noche, Carlos Alcaraz recibe el trofeo como número uno más joven de la historia a final de temporada. Y el jueves, a las dos de la tarde, juega Rafa Nadal su último partido, evidentemente intrascendente, ante Kasper Rudd, pero ya dice que mañana, mismo por la mañana, el entrenamiento que tiene, ya empieza a preparar el 2023. Y el jueves, a las dos de la tarde, juega Rafa Nadal su último partido, evidentemente intrascendente, ante Kasper Rudd.